Ya llegaron los libros que se compraron en la feria, los estamos procesando, así que a partir de la semana que viene paulatinamente van a salir a préstamo y se pudieron comprar 250 libros con fondos mixtos, digamos. Algo mandan de subsidio para ir a la feria y comprar al 50%, pero la biblioteca hizo una fuerte inversión. Se ha hecho una inversión en total de 500.000 pesos. Digamos, son 250 libros, los libros están bastante onerosos en este momento. Inversión entre lo que reciben de subsidio, entre lo que aporta la biblioteca. Claro, y eso también, digamos, para destacar que esos fondos vienen de cuotas, por lo cual es muy importante que la gente tenga la cuota al día porque siempre eso se ve acá. O sea, cada dinerito de cada socio se transforma en un libro nuevo en general. Así que más allá de mantener la institución, hay siempre libros nuevos. 250 libros nuevos de distintos géneros, destinados a distintas edades. Sí, hay algo para niños, hay para jóvenes, para niños pequeñitos, es lo que nosotros llamamos la zona bebé, que son los de cartoncito, también hay algo. Después, bueno, novelas románticas, bestsellers, policiales, históricas, para todos los gustos. Y como siempre algo de autoayuda, de crecimiento espiritual. O sea, ¿qué es lo que en general se lee en la biblioteca? ¿Siempre responden a algunas sugerencias también de los socios? Sí, desde, digamos, desde enero y a veces desde antes, la gente acerca su sugerencia o su inquietud. Y bueno, se anota todo y después se llega hasta donde se puede o hasta lo que se consigue, porque no todo se consigue en la instancia que es la venta para bibliotecas, ¿no? Que en la feria es un fin de semana específico. Pero bueno, dentro de todas las posibilidades, se trata de tener lo que la gente está queriendo leer, ¿no? Recordemos, ¿cuál es el costo mensual para asociarse? En el momento son 600 pesos por mes, que hay dos posibilidades de pago. Una es abonando mensual a través de un cobro automático con la factura de la luz. ¿Esto es por grupo familiar o por persona? Nosotros asociamos a una persona, pero el grupo familiar se puede acomodar y manteniéndose dentro del cupo de dos libros por vez, se puede acomodar tranquilamente con un solo socio. Pero hay familias que tienen muchos lectores y que leen mucho, y bueno, hacen socios dos o tres, depende de la cantidad de personas que sean, eso ya lo va viendo cada uno. Pero pueden siempre empezar por uno y probar cómo se van manejando, después se puede ir agregando alguien más. ¿La gente es puntual con el pago de las cuotas? Tenemos, por suerte, una mayoría de gente puntual. En el pago de las cuotas, con esto también de la cooperativa, también hace que mucha gente, por comodidad, lo haga de esa manera y así no se olvida nunca y está siempre al día. Pero bueno, hay otra gente que no lo puede hacer por X causas personales o porque no tiene luz de nuestra cooperativa. Pero bueno, eso nos da una posibilidad de que haya mucha gente que está al día. Y eso también nos permite a nosotros hacer un ahorro para estos casos. Observa, ¿no? Con la compra del libro, ¿cuánto puede costar un libro si uno va al mercado? Un libro, digamos, un libro barato te cuesta 5.000, un libro común te cuesta 7.000. Bueno, hay libros muchos más caros, o sea, que son ya libros más para colección o libros de temas específicos, hasta 20.000 y más. Pero bueno, dentro de la media, digamos, podés encontrar 5.000, 7.000, puede haber alguno de 3.000. O bueno, nosotros tratamos de traer los libros, digamos, que son la novedad. Si vos vas a comprar un libro y compras algún libro de alguna colección más económica y eso, puede conseguirse un poquito menos. Pero nosotros tratamos de tener la novedad, las que podemos, porque hay muchísimas, y además en una edición que sea legible la letra, que no sea demasiado pequeña, que no sea demasiado económica, porque se desarman y acá el libro, digamos, tiene un uso de impacto. O sea, acá lo leen mucha gente a cada libro. Entonces tiene que tener un cierto formato. La semana próxima, entonces, ya van a estar disponibles los nuevos libros. Sí, la semana próxima, paulatinamente, no se vengan todos corriendo, pero ya la semana que viene paulatinamente empiezan a salir en préstamo. Bueno, de todas maneras, la gente siempre se está dando una vueltita y preguntando. Lo que le queremos pedir a los que están distraídos y se han olvidado de devolver libros, es que los traigan. Porque a veces no parece que el libro que tenemos nosotros nadie más lo quiere, o nadie más lo necesita, pero hay otra gente que sí lo necesita. Así que sería muy importante que algunos que están rezagados, a los que estamos intentando ubicar, pero a veces, bueno, nos concuerden, están trabajando o no pueden atender el teléfono en ese momento. Entonces aprovecho este momento. Y bueno, los que deben cuotas, que no son tantos, también que se acerquen y de paso por ahí le dan ganas de leer algo nuevo.